La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Arnedo, María Jesús Zapata, y el portavoz de Sendero, Lorenzo Pablo, presentaron en la mañana de ayer, miércoles, el certamen Escenas de Otoño. Como ya realizan en verano con el certamen de teatro Terraza Abierta, la Sala Sendero acogerá en este caso, en la zona de la discoteca, tres obras de teatro de pequeño formato durante los tres primeros viernes de diciembre. La primera de ellas, titulada Historia de un Beso, se celebrará el viernes 2 de diciembre. Y bueno, este año le hemos llamado al certamen Escenas de Otoño y constan, ya he dicho, de tres días, que son el primer día, es una obra que se titula Historia de un Beso, de la compañía Tripitaca Teatro, que son de Logroño, que han estado ya, estuvieron este verano, y traen una obra, historia de un beso, que es una historia agradable, bonita, simpática y espero que la gente le va a gustar. El día 9 tenemos otro grupo, también es un de Logroño, el grupo se llama Candilejas, y la obra se llama Entre Mujeres, que es una historia de cinco amigas que se reúnen después de 25 años de no verse y tal, unas amigas del cole, digamos, de la escuela, que vuelven a reunirse y tras esos tantos años, pues cuentan un poco sus historias personales. Tras estas dos obras, el certamen se cerrará con Bizarro, representada por el Teatro Biónico, que, como destaca Lorenzo Pablo, no va a dejar a nadie insensible, con una temática japonesa que gira en torno a una geisa. No va a dejar a nadie insensible porque es una obra muy interesante, que se basa en la estética japonesa, ya digo, se llama Bizarro, y trata sobre una geisa, que, bueno, pues, una historia también que mezcla un poco, no es una trágico media, ¿no?, y que creo que va a sorprender bastante por el hecho de ser una estética diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Las representaciones comenzarán todas a las 10 de la noche al precio de 3 euros. Por su parte, la concejala de Cultura, María Jesús Zapata, señaló que desde el Ayuntamiento aportaron casi 557 euros para el certamen de teatro en verano y para el de diciembre la cuantía es algo superior a 467 euros. Todo ello con el objetivo de potenciar estas actividades para animar la vida social y cultural de la ciudad. Pues que, como bien sabéis, Sendero ha participado de la vida social y cultural de Arnedo durante los últimos años. Tiene gran número de socios, son en este momento 711 socios, y el Ayuntamiento ha colaborado con él desde hace años ya en las jornadas que hace durante el verano en la terraza de Sendero, las jornadas de teatro. Este año quieren, aparte de las jornadas de teatro de verano, hacer unas nuevas jornadas en los tres viernes de diciembre, que se van a llamar escenas de otoño. Y el Ayuntamiento de Arnedo ha querido colaborar con ellos también a través de subvención, ya que entendemos que es una manera de potenciar la vida cultural y social de la ciudad. Con escenas de teatro van a ser espectáculos de pequeño formato, pero que entendemos que pueden compaginar muy bien con la programación cultural de la ciudad. Además, desde la Asociación Sendero han organizado también otras actividades centradas en la época navideña. Estas consistirán en diferentes fiestas con DJs en la discoteca. El sábado 17 de diciembre habrá una fiesta de música electrónica por I Love Connection Salou. El 24, la Nochebuena tendrá sabor latino, y el 31 se celebrará el Gran Cotillón de Nochevieja. Mientras que DJ Sirobi amenizará la noche del jueves 5 de enero con una fiesta remember de los 80 en la Sala Sendero. Gracias por ver el video.